Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la moneda Dogecoin o la moneda del perro o el Dogecoin o como el queráis llamar porque se le puede llamar de diferentes maneras y en este video tutorial os voy a enseñar a cómo comprar esta criptomoneda dentro de la plataforma de Binance para poder tener acceso a esta criptomoneda, tenerla en nuestra cartera y poder invertir nuestro capital en Dogecoin dentro de Binance. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del video para que te crees una cuenta con un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones, o retiros de capital. De esta manera, conseguiremos ahorrar dinero de muy buena forma. También me gustaría recomendarte una serie de videos que te dejo aquí arriba en las tarjetas en el que enseño a invertir vuestras criptomonedas en los programas y servicios que ofrece como puede ser ahorros flexibles, ahorros bloqueados, etcétera. Por eso te recomiendo que te quedes a ver este tutorial y que luego te veas el video que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque es súper útil que te cagas. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como vemos en mi pantalla, estamos en la plataforma de Binance, y vamos a ello, vamos al lío, vamos a comprar Dogecoin, vamos a aprender a hacerlo. Primero, nosotros nos vamos a ir a la parte de mercados. Aquí es donde nosotros vamos a buscar la criptomoneda y todos los intercambios, porque tenemos que tener en cuenta con qué lo vamos a comprar. En este caso, vamos a irnos a la parte de zonas, y en la parte de zonas, vamos a irnos a la parte de todo. Aquí encontraremos todas las criptomonedas que hay disponibles en el mercado, ¿Vale? En este caso, vamos a buscar, por ejemplo, Doge, que es la que nosotros queremos, vamos a poner Doge, como si fuese un perro, y aquí nos aparece, nos pone el último precio en euros, el intercambio en veinticuatro horas, es decir, cuánto ha sido la variación, que en este caso es un cinco como ochenta y ocho por ciento, y luego, la capitalización del mercado, que es básicamente esta que vemos aquí en pantalla. Nosotros vamos a darle a operar, porque nosotros queremos operar, y se nos abre esta pestaña nueva, que encuentra, básicamente, la capitalización del mercado, comparando el precio del Dogecoin, con el precio del USDT, que es básicamente el es una criptomoneda que sigue el valor del dólar ahora mismo en el mercado, ¿Vale? Es una representación fidedigna del dólar. En este caso, vemos la gráfica aquí, luego vemos el libro de órdenes, y luego vemos la opción de realizar órdenes de compra o de venta. Pero como yo comentaba antes, es muy importante saber con qué moneda, con qué criptomoneda vamos a comprar dentro del mercado. Para eso, nosotros, imaginad que vamos a comprarlo con euros o con otra cosa, bueno, vámonos a la parte de Doge, y aquí nosotros vamos a hacer clic sobre la lupa, y vamos a poner Doge otra vez. Nos van a aparecer todos los intercambios posibles dentro de Binance. En este caso, encontramos, primero, Doge con Bitcoin, Doge con USDT, Doge con BUSD, que es el de la moneda de Binance, y luego encontramos Doge con el euro, con la libra, con lo que sea, con el TRI, etcétera. Encontramos, básicamente, con estos intercambios. Si tú quieres comprarlo con otro activo que no se encuentra aquí, imaginad que nosotros en vez de euros o en vez de dólares, tenemos pesos venezolanos o cualquier otro tipo de moneda, evidentemente, no podremos comprarlo. Nosotros, lo que tendremos que hacer en ese caso, es un doble intercambio. Primero, tendremos que comprar, por ejemplo, Bitcoin, o euros, o cualquier otra cosa, con nuestra moneda que sí que es accesible venezolana, y luego comprar la moneda Doge, la moneda Doge coin, ¿vale? En este caso, vamos a irnos al mercado del Doge, euro, porque yo siempre suelo trabajar con el euro, y nos aparece aquí la gráfica del Doge comparada con el euro, ¿vale? Nosotros, imaginad que tenemos ahora mismo cien euros, que no es el caso, pero bueno, imaginad que tenemos cien euros en la cuenta, y que queremos comprar un Doge, ¿vale? Pues bueno, básicamente, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de realizar orden, a la parte de market, y aquí, nosotros vamos a introducir la cantidad que queremos comprar. ¿Por qué nos vamos a la parte de comprar? Bien, porque nosotros vamos a comprar Doge, que es el primer activo dentro del gráfico. Si nosotros quisiésemos vender nuestra criptomoneda Doge, pues nos iríamos a la parte de vender, así de fácil, y así de simple. Y luego, nosotros nos vamos a la parte de market, porque es una orden que vamos a hacer en este momento, es decir, en el momento en el que yo dé clic, nosotros compraremos Doge, el resto de órdenes, como por ejemplo, la orden límite, o la orden stop limit, son órdenes un poco más complejas, que se realizan en otro momento, cuando el precio llega a un destino objetivo, etcétera. Si quieres aprender más en detalle cómo funcionan estas otras órdenes, te recomiendo que te mires este video tutorial que te dejo aquí en las tarjetas, que enseñé a utilizar estas órdenes dentro de ¿vale? Pero en este caso, como comentaba, utilizamos únicamente la orden market, ¿vale? Aquí nos pone el precio del mercado, es decir, si nosotros ahora comprásemos, estaríamos comprando a cero coma cero cero cuarenta y cuatro, y aquí nosotros elegimos la cantidad, podremos elegir la cantidad en Doge, si nosotros queremos poner la cantidad en Doge, o podremos poner el total en euros, ¿vale? Por por ejemplo, como os he comentado, imaginad que tenemos cien euros, pues pondríamos cien euros, y estos cien euros, al darle a comprar, dejarían de ser euros, y pasarían a ser Doge. Vamos a darle a comprar, y aquí, y una vez le damos a comprar, aparecerían los Doge en nuestra cartera de nuestra billetera de Binance. Antes de ver dónde están nuestras criptomonedas en la billetera, os voy a enseñar a comprarlo desde la aplicación del teléfono móvil de manera rápida y sencilla. Así que, vamos con ello, y ahora volvemos. Bien, tigres, pues, ya estamos en el teléfono móvil, y para comprar Dogecoin, lo primero que necesitamos, como es obvio, es tener la plataforma de Binance descargada, yo la tengo aquí abajo, así que vamos a hacer clic sobre ella. Una vez hemos hecho clic, esto es lo que nos sale por defecto. Nosotros, para comprar, nos tendremos que ir a la parte de mercados, y en mercados, nosotros tendremos que irnos a la parte de spot, y buscaremos la parte de Dogecoin. Nosotros vamos a buscar la criptomoneda de Dogecoin. Aquí vamos a poner Doge, que es el de la moneda de Dogecoin, y encontramos todos los intercambios que hemos visto previamente. Vamos a hacer clic sobre la parte de euro, y encontramos la gráfica que hemos visto también anteriormente. Por eso aquí nosotros podemos cambiar las temporalidades en función de cómo nos sentamos más cómodos operando. Aquí encontraremos todos los mismos menús que hemos visto antes, y nosotros vamos a darle clic en comprar, porque nosotros queremos comprar Dogecoin, como hemos dicho. Vamos a darle a la opción de comprar, una opción, es decir, una orden market, vamos a darle a market, y elegimos la cantidad total de euros. También podemos elegir la cantidad de doges. Aquí nosotros vamos a poner, por ejemplo, cien euros, y vamos a darle a comprar Doge, pero evidentemente, como pone aquí, disponible, tengo cero. Nos va a salir un pop-up, diciéndonos que va a ser imposible. Mira, vamos a darle a comprar Doge, y nos pone, orden fallida, no se pudo realizar, transfiere los activos, desde la billetera, o depositarlos mediante una orden, vale, aquí te da la opción de depositar, o de transferir. Pero bueno, de esta manera, hemos aprendido a comprar desde el teléfono móvil. Bien, tíres, pues, una vez visto desde el teléfono móvil, vamos a irnos a ver cómo podemos encontrar estas criptomonedas que acabamos de comprar. Vámonos a la parte otra vez, donde estamos antes de y nosotros aquí nos vamos a ir a la parte de billetera y nos vamos a ir a billetera spot. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar estos activos que acabamos de comprar. Evidentemente, aparece censurado por privacidad, pero aquí nos aparecería el balance de y de fiat, nos aparecerían las monedas que tenemos, y aquí abajo nos aparecerían las criptomonedas que hemos comprado. La encontraríamos aquí Dogecoin, de esta manera, incorporaríamos Dogecoin, de manera fácil, sencilla, y muy útil, dentro de nuestra cartera de espero que el video tutorial te haya gustado, dale un super like, mirate este otro video para aprender nuevas cosas dentro de o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. ¡Suscríbete!